El año pasado tuvimos oportunidad de hablar en un Zoom porque tú ibas a tener un espectáculo en Nueva York, si no me falla la mejor manera. Y en ese momento tú me contaste un poco este anhelo que tenías de volver a Venezuela y de todo eso. Cuando diseñaste este espectáculo que dice que lo hiciste a propósito, o sea que está concedido a propósito de tu vuelta después de una década, ¿cómo consigues no solamente formar pensando que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y además vas a tener invitado a Antonio Canales, ¿por qué no escogiste a él para este regreso? Y quería preguntarle también a Gustavo sobre lo que ha pasado en el Teresa Carreño y lo que va a pasar en el futuro con la apertura a estos espectáculos, cuando lo llaman no solamente para su, sino para los demás. ¿Cuáles son las expectativas con el regreso de los espectáculos a este teatro tan importante para los venezolanos? Bueno, primeramente, como les dije, es una selección de números emblemáticos, lo que quiere decir que son coreografías que ya llevan muchos años presentándose, la música ya está creada, el vestuario, y realmente lo que hice fue crear cómo hacer una ruta artística combinando cada uno de estos repertorios. Para mí era muy importante comenzar desde el Renacer, lo que pasa es que no quiero contar mucho para no, digamos, no develar las sorpresas que van a haber el viernes, porque también considero que estamos viviendo todos un Renacer artístico y de la cultura en nuestro país. La cultura es algo muy importante para cualquier institución, pero sobre todo para cualquier país, para la humanidad. La cultura es lo que nos define como seres humanos y siento que esto va a marcar un regreso del arte y de la cultura, sobre todo a este espacio tan emblemático, y eso está en ese recorrido que van a ver en el espectáculo. Antonio. Con Antonio apenas me dieron la invitación, me acuerdo que me volteé y le dije a mi esposo, que es mi socio y productor de los espectáculos, le dije, hay algo en mi corazón que me dice que quiero que el maestro venga. Yo tuve la oportunidad de estrenarme en su compañía con 17 años, y fue justamente en la sala Ríos Reina. A él se le enfermó una bailarina y me llamaron, me audicionó y tuve la oportunidad de con 17 años entrar en la compañía del bailador más importante de ese momento y el más emblemático que sigue existiendo al día de hoy. Antonio Canales es un referente del arte flamenco para todas las generaciones, no solamente como intérprete, sino como creador y como director de compañía de danza. Y apenas lo llamé, la emoción de él fue tan grande como la mía. Me comenta que Venezuela ha ocupado siempre un lugar muy importante en su corazón, sobre todo por la gran afición al arte flamenco que ha habido en este país y por la cantidad de veces que tuvo la oportunidad de venir a esta maravillosa sala y que contaba 100% con él y con su apoyo para venir. Ya en otras oportunidades él ha colaborado conmigo nunca aquí en Venezuela. Hemos tenido la oportunidad de bailar juntos, él como invitado a mi compañía en Montreal, en Ecuador, en Miami y para mí es importante poder traer este invitado en mi regreso a Caracas, Venezuela. A todos mis amigos de Hispano Post, invitarlos a que no se pierdan este viernes 20 de mayo a las 7 de la noche mi espectáculo Gala Flamenca en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Gala Flamenca es un espectáculo que conmemora estos 10 años de crecimiento artístico donde he hecho una selección de los números más emblemáticos de mi compañía y de mi trayectoria. Voy a contar con una banda de músicos extraordinarios, mi ballet, un restuario de sueños y una producción muy hermosa. Así que los espero este viernes 20 de mayo a las 7 de la noche en la sala Ríos Reina.